Buenas tardes, apreciados participantes. Mi nombre es Francisco Antonio Fernández Ramírez, soy doctor en educación, específicamente en innovaciones educativas. También he hecho algunos otros estudios, tengo un posgrado en didáctica a la matemática, tengo otro posgrado en informática educativa, otro posgrado en evaluación de los aprendizajes y soy abogado de pregrado, al igual que docente en la área de matemática de pregrado. Vamos a compartir esta asignatura con ustedes, esperando sea del mayor agrado y obtengan el mejor de los aprendizajes para su experiencia profesional y su carrera, buscando aportes aportes que contribuyan a su tesis doctoral. Es decir, que esta asignatura sea un aporte no solo para su aprendizaje, sino para la elaboración de su tesis doctoral. tendrán a su disposición mi número telefónico y mi correo, para que por allí se puedan comunicar cualquier duda, cualquier consulta. Estamos completamente a la disposición. Al finalizar el curso, pues, esperaré los comentarios por parte de ustedes y espero que la asignatura sea de su agrado. Chau! Chau!